La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, se refiere a la fiesta ocurrida en el pabellón de extraditables en días pasados. ¿Cómo entró un conjunto vallenato completo? ¿Cómo entraron cantantes? Además, dentro de la indagación preliminar, el Ministerio Público ordenó escuchar en diligencia de declaración juramentada los testimonios de José Vicente Rosado Murgas, Mono Zabaleta, Daniel Maestre Ramos, Fabio Quirós, Ana del Castillo y Churo Díaz. El tema de la picota, ya lo vemos reiterativo, debo decirlo con sinceridad, la Procuraduría destituye, sanciona, suspende a funcionarios, a directivos y a personas que están ejerciendo la labor de vigilancia dentro del centro penitenciario de la picota, se nombran nuevos y volvemos otra vez y encontramos otra ocurrencia de acciones indebidas. Volvemos a suspender, volvemos a destituir o a sancionar y ponen nueva gente y vuelve y ocurre. Estamos ahora mismo con el tema de la fiesta que estuvo con conjunto vallenato y con trago, con teléfonos celulares, con todo lo que encontraron. Entramos a hacer nuestra labor. Estamos pendientes y pensamos que por lo menos la oficina disciplinaria del INPEC algo debe tener. Ya vigilaremos o miraremos qué ha hecho el INPEC. Y estamos muy encima porque estamos viendo que esto es reiterativo. Entonces, ya hicimos, vamos a organizar una serie de pruebas. Ahí tendremos que escuchar y mirar quiénes eran los guardianes que estaban de turno, cómo se dieron esas autorizaciones, cómo entró un conjunto vallenato completo, cómo entraron cantantes. Es decir, todo eso ya empezamos a hacer una ordenación probatoria para recoger los elementos probatorios suficientes y tomar las determinaciones del caso. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen.